Asesinato doble Mataron a un enemigo ¡Muñete tú! Matar, ataquen al dragón Especial caos Soy rescoldos en el viento La oscuridad caerá con mi espada Tu equipo mató al dragón ¡Ármate de emoción! El universo desea el caos Mi destino es la batalla Voy en camino El equipo enemigo mató al heraldo de la grieta Primera sobresalda Te mataron Volve en camino Tu equipo perdió una torreta Mataron a un enemigo Ataquen a este campeón Tu equipo perdió una torreta Destruyeron una torreta enemiga Soy rescoldos en el viento ¡Ármate de emoción! Matarte No me arrepiento de lo que debía hacerse Mataron a un aliado Se acabó Mataron a un enemigo Asesinato triple Masacre Mataron a un enemigo Mataron a un enemigo ¡Suevece al caos! Mataste a un enemigo Mataste a un enemigo ¡Exterminio! ¡Ármate de emoción! Destruyeron una torreta enemiga ¡Suevece al caos! Be creativo ¡Se mataron! Objetivo Mataron a un enemigo ¡Suevece al caos! Motto Mataste Romano Ve This Mataste Fe ¡Est reinventa y De mal ¡Voy a un camino! ¡Ven a un enemigo! ¡Mataron a un aliado! ¡Necesito arder! ¡Mataron a un aliado! ¡Mataste a un enemigo! ¡La furia se acumula! ¡Arma de la ilusión! ¡Tu equipo mató al dragón! ¡No me arrepiento de lo que... ¡Mataron a un aliado! ¡No me arrepiento de lo que... ¡Yo soy la tormenta! ¡El número especial! ¡Járate a tu enemigo! ¡No me arrepiento de lo que... ¡Mataron a un enemigo! ¡Asesinato doble enemigo! ¡Masacre en mi vida! ¡Mataron a un enemigo! ¡Se acabó! ¡Mataron a un enemigo! ¡Atacen a este campeón! ¡Mataron a un enemigo! ¡Atacen a este campeón! ¡Ataquen al Barón! ¡Atacen al Barón! ¡Atacen al Barón! ¡Voy en camino! ¡Me convierto! ¡La utilidad caerá con mi espada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!